Muchas gracias compañeros, me encuentro en Barcelona, en el Congreso Mundial de Veterinarios. Aquí está conmigo justamente uno de los representantes también de la FIAVAC, el presidente de la FIAVAC, que es una entidad iberoamericana muy representativa por cierto de los profesionales de este ámbito. Doctor Pedro Ferrer, ¿cómo está para Unicanal? ¿Qué nos puede comentar con respecto a este Congreso? Hernán, la verdad que feliz, feliz porque estoy viendo lo que es este Congreso. Está aglomerando nada más y nada menos que a 3.000 veterinarios, es una cosa espectacular. Realmente hay muchas cosas que podemos copiar de este Congreso, los veterinarios, las asociaciones, en este caso AMBEPA, como para desde el punto de vista organizativo. Es increíble como tienen todo previsto, el nivel de los conferencistas es espectacular. Y bueno, tenemos que ir adelantando que estamos viendo cosas con una tecnología envidiable que vamos a llevar próximamente. Justamente estábamos grabando con el Doctor Ferrer para Más que Animales, el programa que se emite los sábados y domingos por Unicanal. Las cosas que tienen que ver con la tecnología y muchas cosas realmente llamaron la atención. Pero de todas esas series de entrevistas que hizo Doctor para Más que Animales, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Bueno, no quiero adelantar mucho todavía porque me gustaría que no nos dejen, que nos sigan en Más que Animales. Pero estábamos mirando, por ejemplo, un estetoscopio que no tiene cable. No hace falta, como los médicos que llevan colgados su estetoscopio, apoyarlo en este caso a nuestros pacientes, sino a distancia y hasta podemos llevarlo en los sonidos en el celular, imagínense. Con una aplicación, ¿no era eso? Con una aplicación. La verdad, es una tecnología increíble. Estuvimos viendo implantes para los perritos que por algún motivo que se tenga que amputar un miembro, las patas. ¿Lo del láser también? Sí, la verdad, increíble todas las cosas que se puede hacer con el láser. Entonces, les invito también a que nos sigan en Más que Animales, que va a estar cada vez más interesante e imperdible. Hay colegas que vinieron de Rusia, de Francia, de Italia, bueno, también de Sudamérica. Así que realmente es algo impresionante. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Bornam. Bien, así estuvimos con el doctor Pedro Ferrer, presidente de la FIAVAC, desde Barcelona en este Congreso Mundial de Veterinarios.